¿Y es verdad que tenés unas abuelas muy graciosas que hacen chistes y qué sé yo? Sí, nos divertimos con nuestros abuelos. ¿Con toda la familia? Sí, con todos. ¿Ellos te apoyan? Que vos seas actor. Sí, 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 no les disgusta. No les disgusta. Pero creo, por lo que me dijiste una vez, que cuando vos seas grande querés ser, transmitir fútbol, comentarista de fútbol, periodista deportivo. ¿Y seguís con esa idea? Sí, sí, me gusta porque como me gustan los deportes, y entonces, bueno, es como que me va a gustar. Qué más lindo que trabajar de lo que te gusta. Pero, por supuesto.